Su venia, presidente. Adelante, por favor. Lamento de verdad no haber tenido la oportunidad, como es nuestro derecho en este Poder Legislativo, de conocer, de analizar, de revisar las propuestas de reforma que se hacen y de poder participar en aquello que nos parece relevante, porque apenas este día se nos ha entregado. Por lo tanto, ante esta falta de procedimiento para poder conocerla, comparto con ustedes un recuento histórico y las razones por las que defiendo el avance democrático que ha significado la constitución de organismos como el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral. México tiene una de las transiciones democráticas más largas y complejas. En 1976, López Portillo fue candidato único a la presidencia con registro. Hubiera ganado, como él mismo dijo, con su solo voto o solo con el voto de su mamá. No hubo más candidatos en la competencia con registro electoral. Valentín Campa compitió sin registro y encabezó la marcha por la democracia. Eran tiempos heroicos, perseguidos, acosados, hicimos campaña. Gramsci dice que el cambio se da cuando los de arriba ya no pueden y los de abajo ya no quieren. Con presos políticos, con la ley de disolución social, apareció la guerrilla. Eso llevó a que en 1977 Reyes Heroles y el Partido Comunista pactaran, acordaran, se sentaran a dialogar la primera reforma electoral de nuestro país. Diseñaron en ese diálogo un sistema mixto electoral con distritos uninominales que obviamente ante el partido oficial, el partido en el poder, el partido de Estado, ganaría sin ninguna duda arrasando, pero diseñaron también circunscripciones plurinominales para garantizar la inclusión de la diversidad política. Fue un gran acuerdo, una gran decisión que inició la transición democrática de nuestro país. Quiero decir que incluso como resultado de este gran acuerdo, la 51 legislatura en 1979, el Partido Comunista Coalición de Izquierda tuvo 18 diputados plurinominales. Entre ellos, entre todos ellos, estaba Gilberto Rincón Gallardo, Valentín Campa, Danzós Palomino, Arnoldo Martínez Verdugo, Otón Salazar, Pablo Gómez, fue diputado plurinominal entre ellos. Y casi 10 años después, con el Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas compitió por la presidencia. Las elecciones las organizó el Ejecutivo, el presidente de la República a través de la Secretaría de Gobernación que presidía, Manuel Bartlett, al que por cierto se le cayó el sistema. No regresemos, compañeras y compañeros, a darle facultades electorales a la Secretaría de Gobernación. Sería un retroceso inaceptable. En el colegio electoral, constituido entonces por algunos diputados electos, no pudimos revisar los paquetes electorales que estaban en el sótano de este edificio, resguardados por el Ejército. Intentamos ir por ellos y el Ejército nos cortó cartucho. El día de la determinación del triunfo de Carlos Salinas de Gortari, estuvimos rodeados en este recinto por el Ejército. Algunos de los que estamos aquí lo vivimos y lo recordamos, entre ellos el estimado diputado Leónel Godoy, que estábamos aquí. A pesar de todo, a pesar de todo, compañeras y compañeros, si me permiten, el Partido de Estado sólo pudo acreditar el 51.7 por ciento. Y para mantener el control de la Cámara, Salinas diseñó, inventó, se trajo de los regímenes parlamentarios lo que llamó la cláusula de gobernabilidad, es decir, la sobre representación. Por cierto, también, en esas 54 legislaturas, las iniciativas del Ejecutivo llegaban unas cuantas horas antes. Pero aún así, la oposición fue mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 y con una sociedad civil activa que quería la democracia, se construyó la segunda reforma electoral. Con esta, por fin, terminó el control del Ejecutivo de la organización de las elecciones. Se creó un Instituto Federal Electoral ciudadanizado. Uno de los consejeros, y aquí lo recordará el presidente de esta mesa directiva, el diputado Krill, dijo, no somos neutrales, tenemos simpatías, pero estamos obligados a ser imparciales. También se creó el Tribunal Federal Electoral sentando las bases para la seguridad jurídica en materia electoral. Al principio, los pusimos a prueba. Por ejemplo, ante constantes fraudes en Tabasco y marchas y plantones y mítines y éxodos, el año 2000 impugnamos las elecciones a gobernador. Madrazo y el gobierno habían intimidado, aprendido y acosado masivamente y utilizado recursos públicos. Nos respaldamos en Orberto Bobbio, con el homo bidens que estaba de moda en ese momento, para documentar el uso abusivo de los recursos en medios de comunicación. Y el Tribunal Federal Electoral anuló la elección a gobernador. Estábamos caminando en la ruta democrática. Casos como este y muchísimos más avalan que se mantenga la sala regional especializada en sancionar actos indebidos. Como decimos en el movimiento feminista, a golpe de sentencias se ha ido abriendo camino la justicia electoral. También con la fuerza de la ciudadanía y de una sociedad activa. Así, con y de la mano del INE y del TRIFE, las mujeres hemos hecho valer nuestros derechos ante intentos de exclusión en los partidos, entidades de interés público que no pueden estar al margen del alcance de la ley cuando atropellen nuestros derechos. Tampoco puede la legislación ser omisa ni postular a candidatos que sean violentadores. Para intentar condiciones de equidad en la competencia en un sistema de partidos, base de la democracia, se incluyó también en la reforma de 1997 el financiamiento público y el acceso a medios de comunicación. No sólo se trataba de sentar bases para un nuevo régimen democrático pluripartidista ante el partido de Estado y su poderío, también de evitar que poderes fácticos decidieran quienes llegan a espacios públicos de poder y de decisión. El reto era, el reto es supervisar la relación entre dinero y democracia para que el dinero oscuro no prevalezca. Ha sido un reto para el IFE y ahora para el INE. Tuvieron y han tomado decisiones en casos como los conocidos Amigos de Fox, el Pemexgate o de Breach y los financiamientos recientemente con cuotas obligatorias de servidoras y servidores públicos para campañas de partidos políticos. Y ante poderes fácticos de todo tipo, empresariales y de grupos delictivos, este es el reto más importante que tenemos en frente en materia electoral. Debemos atender que las autoridades electorales tengan todo el respaldo para que el crimen organizado no entre en las elecciones. Los sueldos de los consejeros pueden moderarse, modificarse. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, a ellos sólo les quedan 14 semanas en el INE. Pero ante el riesgo de dinero de fuentes indebidas y de la delincuencia, fortalezcamos al INE y al TRIFE. Son los asuntos que verdaderamente importan y que nos preocupan. Un diputado de otro partido que me antecedió hablaba de la terrible, brutal, dolorosa situación que vivimos en el país y específicamente en nuestra tierra, en el estado de Zacatecas. Queremos que prevalezca la paz y que pongamos en el centro lo que verdaderamente importa. ya en 2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la sentencia del ministro Ortiz Mayagoytia estableció que el IFE era autoridad hacendaria en lo que toca fiscalizar a partidos. Lo que hoy requerimos es fortalecer el sistema de partidos al estado de derecho democrático con instituciones autónomas y que la lucha ciudadana que ha conquistado estos avances pueda tener en estas instituciones garantes de la democracia y del estado de derecho. Muchas gracias.